Gracias Selección por darlo todo, porque de eso se trata la vida misma, intentar y seguir intentando, en el esfuerzo está el éxito, y lo sabemos todos, gracias por mostrarles eso a nuestros hijos, no detenerse, seguir luchando, yo me asusté un montón cuando vi a la padula que se torció el bastipé, que tal susto, tu no? Mi nombre es Marco Lore, hola, muchísimas gracias por estar aquí, dos días estuvimos desconectados por problemas técnicos de internet, que si, es una realidad, que tenemos que trabajar, la gran mayoría de nuestro territorio nacional no cuenta con un internet de velocidad, ni siquiera internet y punto, y aprovechando un ratito para estar con la familia, no pudimos informar este fin de semana Hoy día nos desquitamos, 5 de julio, un año 112 días desde que empezó el estado de emergencia, vamos a ver lo que la matemática tiene para decirnos el día de hoy, empezamos Si tú fuiste como yo, que no interesó la primera, tienes que suscribirte a este canal, así es, y además también por cariño, su like La última cantidad de pruebas que nos han dado, 42.458, la cantidad total, específicamente de moleculares, 11.658 Vámonos a nuestro cuadro promedio, como vamos en el tema de las pruebas Junio, cerramos en 44.000 pruebas diarias, inferior a mayo, a abril, a marzo, a febrero, 4 meses con mayor cantidad de pruebas que este mes de junio ¿Por qué? Solo Dios lo sabe, y obviamente en Minsa, ¿no? Específicamente pruebas moleculares, el mes de junio cerramos con 11.000 diarias Mes de mayo, 17.000 Mes de abril, 19.000 Marzo, 17.000 Febrero, 16.000 Dense cuenta la cantidad, entre por ejemplo, junio y mayo, 6.000 de diferencia al día Por 30 días, 180.000 pruebas adicionales, de mes a mes, y aplicando la positividad, justamente ese mes, 8% 8% de esas 180.000 pruebas adicionales, ¿cuánto es? 14.400 Y dense cuenta las 14.400 diversas ramas, que muchas de ellas, asumimos la gran mayoría, se hubieran detenido De alguna manera, hubieran frenado De mes a mes, 14.400 de esas personas que están contagiando, no se han detenido Han vivido su vida normal Por eso es la importancia de no bajar la cantidad de pruebas, sino aumentarla En positividad, de esta semana de julio, 6 y 6% Viene positividad Velocidad, una cantidad menor la semana pasada a la antepasada, 8% menos Y en cantidad de pruebas, acá no se nota, pero las dos últimas semanas que hacemos el mismo análisis Ha bajado 7%, prácticamente lo mismo Pero sí, ha bajado ligeramente más la cantidad de nuevos contagiados Vamos a hablar de salud Es increíble que después de tanto tiempo, y ojo, se entiende el error humano Pero no se entiende, ¿por qué no se recontrachequea la información que se entrega? Hoy le aumentó 861 nuevos hospitalizados Esto lo ve un doctor de una región lejana que ve este video ¿Y qué va a pensar? Imagínense la impresión de ver este número Porque no sabe que ayer se redujo en 1019 Normalmente se reduce de 100 en 100 No sube 800, no se reduce 1000 Lo que aparentemente puede haber pasado es que se han equivocado al digital Todos los valores de esta semana de cantidad de hospitalizados Han empezado en 8000 algo El que reportaron el 3 de julio empezó en 7000 algo Cuadra con que se han equivocado Y pudo haber empezado en 8000 No lo podemos confirmar, por supuesto, es una suposición, pero hace sentido Bajaron un montón Y al día siguiente, sube un montón Están corrigiendo Pero lo que vamos es la impresión Hay gente, de nuevo, que toma decisiones a partir de esta información Triple chequeo, cuádruple chequeo De todas maneras, el promedio de la semana se reduce Y eso es bueno Lo mismo en pacientes de cama SUSI Baja el promedio E inclusive en fallecidos Baja el valor del día de hoy Baja el promedio Ya estamos en full verde y esta semana seguramente también se convertirá en verde Fallecidos Y recuerden, estos verdes analizan la tendencia Data Sinadev continúa la baja 3874, semana 67 Una gran alegría, por supuesto, que continúa la baja y no pare Y estamos acercándonos cada vez más a esos niveles de normalidad Cero fallecidos de COVID significará la normalidad Actualmente la distancia entre ese punto y la normalidad es de 1474 por semana Aún es un valor que no es menor Cerramos con vacunómetro Nos acercamos a los 3 millones y medio de vacunados en el Perú Equivalente al 12%, ya no de los 24 millones y medio que queremos vacunar para fin de año Si no, una gran noticia, el MinSA ya está hablando de ampliar el grupo etario Más chiquitos, ya están bajando el rango de edad Por eso que ahora son 27.2 millones que queremos vacunar para fin de año Esta cantidad equivale al 12% de esos 27.2 millones de peruanos Y esa misma cantidad equivale al 10% de los 33 millones De todos, imagínense que pudiéramos vacunar a todos Ya vamos un 10% de la población total Lo que han reportado el día de hoy, 147.000 inoculaciones En resumen, lo que es inoculaciones, está subiendo Pero ligeramente, prácticamente nada Ya no vemos los 190.000 Los más de 200.000 Que hubieron días anteriores Si bien ha subido, como decimos No todavía como nos gustaría Este gol sabemos que es de los 24.5 millones Considerando los 27.2 El nuevo gol es de 259.000 Esa cantidad de pinchazos a partir de mañana Para conseguir el gol para fin de año Pero profe, ¿por qué pones un número más grande? ¿Por qué? Porque es lo que es Y así el Minza y todos los peruanos Sabemos clarito la cantidad que tenemos que lograr Recuerden también que esta cantidad va creciendo A medida que se acorta el plazo Y que la cantidad de inoculaciones diarias no suba demasiado Así que depende de las autoridades Muchísimas gracias por estar aquí Les mando un abrazo fuerte Cuídense mucho Recen mucho Y nos vemos el día de mañana ¡Vamos Perú! ¡Y chau!